Taninos del vino, propiedades. Los taninos del vino aportan propiedades nutricionales y medicinales interesantes en la copa de vino. Descubre qué son los taninos y cuáles son sus virtudes más importantes. Los taninos son sustancias orgánicas, completamente naturales, que encontramos en determinados alimentos y bebidas. Entre los alimentos con más alto contenido en taninos podemos distinguir las uvas, las espinacas o el membrillo. Mientras que entre las bebidas más importantes podemos destacar el vino tinto y el té. Tienden a aportar matiz o un sabor diferente a los alimentos o las bebidas donde se encuentran. Por ejemplo, en el caso del vino tinto, los taninos aportan sensación de sequedad, astringencia y aspereza. Aunque estas sustancias se encuentran de forma natural en los citados alimentos y bebidas, es posible obtenernos a partir de la maceración de las pepitas. O, en el caso del vino, de los hoyejos, o, lo que es lo mismo, del mosto del vino. Los taninos del vino en el vino Los taninos cuentan con varias funciones importantes, sobre todo en sus diferentes propiedades organolépticas, sabor, textura, olor y color. Por ejemplo, cuando probamos el vino los taninos son los responsables de que éste se pueda mostrar más o menos seco, sea áspero y también posea cierta astringencia. Mientras que, en cuanto al color, se combinan con sustancias como los antocianos, actuando de forma que el color del vino sea mucho más estable, aportando el característico color rojo y las tonalidades azuladas a los vinos. Dependiendo del tiempo de maduración y fermentación larga en madera los taninos pueden aumentar su presencia, la presencia de taninos en la UVA. La UVA es una de las frutas más ricas en taninos. Los encontramos sobre todo en su piel, semillas y raspón. Su contenido también depende del tipo de UVA. Así, por ejemplo, destacan variedades como la UVA Syrah o la UVA Cabernet Sauvignon, que destacan por su piel más gruesa. Propiedades de los taninos ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, gracias a que mantienen limpias las arterias. Acción astringente, ideal contra las diarreas, por su efecto antidiarreico. Efecto protector, protegen frente al cáncer. Cuentan con virtudes antifungicidas. Propiedades antibacterianas. Debemos tener en cuenta que estas propiedades tienen relación con un consumo de vino moderado, no consumiéndolo en exceso dado que en estos casos puede causar efectos graves en la salud. Puedes leer más sobre los efectos del alcohol.